Autocorrelación Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de Econometría 1. En este video vamos a continuar con el tema de la autocorrelación. Vamos a continuar y a terminar con el tema de autocorrelación, que es uno de los temas de la unidad 6. En el video anterior, para aquellos que no lo vieron, volver atrás entonces, vimos cuáles eran los métodos para detectar este problema, la presencia de autocorrelación en el término de error. Vimos que hay dos grandes métodos. Por un lado están los gráficos, que son una forma exploratoria de encargar el problema, de indagar si está presente el problema. Y por otro lado están los contrastes más formales de hipótesis para tratar de confirmar la existencia de ese problema. Hoy, en este video, vamos a ver cómo se puede remediar el problema. Hay varias técnicas, nosotros vamos a ver la más elemental, por ser este un curso introductorio de econometría. Así que bueno, vamos para eso. Compartamos entonces nuestra presentación y empecemos con las medidas remediales para la autocorrelación. Bueno, en principio, si nosotros llegamos a conocer esa matriz omega, que en el ejemplo que venimos dando en los videos anteriores, de una autocorrelación de primer orden, era la matriz de Toplitz, y estaba solamente formada por un parámetro, elevado a distintas potencias, pero al fin y al cabo un solo parámetro, que era este rho. Si nosotros conocemos entonces ese parámetro, vamos a conocer esa matriz, y la solución más sencilla entonces es aplicar mínimos cuadrados generalizados. ¿Sí? Que habíamos visto nosotros, simplemente consistía en transformar al modelo usando la matriz omega, que se metía, se interponía allí dentro del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, que habíamos visto, que en realidad es un caso particular, ¿no es cierto?, del método del estimador de mínimos cuadrados generalizados, se metía ahí, entre la X transpuesta y la X, dentro de la inversa de esa matriz, ¿sí? Y también entre el X transpuesta y el Y, pero por supuesto, en forma de matriz inversa, ¿no? Es la matriz inversa de omega la que se mete entre, volvamos un poco atrás a ver si lo consigo encontrar, ¿no? Un poco más atrás, casi al principio de la unidad 6, ¿no? Cuando empezamos a ver cómo corregir el problema, ¿sí? Aquí lo tenemos, ¿se acuerdan? A esto me refiero, ¿no? Este era el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sobre las variables transformadas, que era lo que había que hacer. Pero si recordamos cuál era la transformación, que era multiplicar, ¿no? A cada una de las variables por la inversa de P, podíamos reemplazar entonces allí a esa transformación y llegábamos a este estimador de mínimos cuadrados generalizados, en donde, como les estaba diciendo, se colaba, ¿no? La inversa de la matriz omega, ¿sí? ¿Y de dónde viene omega en realidad? Omega venía, lo vimos también antes, en la primera clase de la unidad 6, ¿no? Omega era esta matriz, que en realidad junto a esta constante, formaban la matriz de varianzas y covarianzas del término de error, ¿no? Del término de perturbación aleatoria, ¿sí? Así que conociendo esta omega, podemos simplemente aplicar esta fórmula, ¿no? del método de mínimos cuadrados generalizados, y de esa manera estimar nuestro vector de parámetros, de manera insegada y eficiente, ¿sí? una matriz que depende solo de un parámetro, este error, que aparece elevado de distintas potencias, pero hay un solo parámetro que conocer, entonces no es tan complicado a veces conocer ese error, si uno conoce ese error, entonces directamente reemplaza aquí, en esta matriz, ¿no es cierto? Y luego vuelve atrás al estimador C de mínimos cuadrados generalizados, aquí, y aplica esta fórmula, y de esta manera tiene el estimador beta sombrero, ¿de acuerdo? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si no conocemos esa matriz? ¿no es cierto? Bueno, si no conocemos esa matriz, entonces vamos a tener que, o ese, hablando del caso particular de autocorrelación de primer orden, ¿no? O ese parámetro Rho, ¿no? Vamos a tener que estimar ese parámetro, o, si fuera una autocorrelación de mayor orden, todos los que estén involucrados en esa matriz Omega. Se dice que, entonces, en esos casos, lo que estaríamos aplicando, es mínimos cuadrados generalizados, pero factibles, posibles, quiere decir eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Y porque vamos a usar una estimación de Omega, ¿no? No la verdadera Omega, porque la desconocemos, ¿sí? Entonces vamos a usar una estimación, no es exactamente, lo que nosotros vimos que había que hacer, ¿no? Es un segundo mejor, ¿no? Una segunda opción, a la que vamos a recurrir, en caso de que no podamos conocer, el verdadero valor de la matriz Omega, ¿sí? Los verdaderos valores, que están dentro de los elementos, de la matriz Omega, y por lo tanto, que no podamos recurrir al método, de mínimos cuadrados generalizados, que hemos visto anteriormente, ¿sí? Entonces, este método de mínimos cuadrados generalizados, factibles, consiste en, reemplazar, a Omega, por una estimación de Omega, es decir, a los elementos de Omega, por estimaciones, ¿no? De esos parámetros, que van a estar jugando, algún papel dentro de Omega, y luego, sí, aplicar la fórmula de mínimos cuadrados generalizados, y resolver el problema de la estimación del vector beta. Ahora, ¿cómo hacemos para estimar a Omega, o a los elementos de Omega, en el caso particular, de la autocorrelación de primer orden, que es la más frecuente, ¿no es cierto? ¿Cómo haríamos para estimar a Rho, entonces? Bueno, como dice aquí, existen varios métodos, para contar con una estimación de Rho, y si lo generalizamos de Omega, ¿sí? Entre los cuales nosotros vamos a ver a continuación, uno de los métodos más clásicos, el método de Cochrane-Arcourt, ¿sí? Vamos a ver ese método. Nosotros lo vamos a ver, a su vez, para un caso particular, pero reitero, nada complica hacer una extensión de esto, a casos más complejos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el caso particular, para el que nosotros lo vamos a desarrollar, acá en este video? Para el caso en donde partimos, del supuesto, de un modelo lineal, simple, ¿no? Es decir, donde nuestra variable endógena, depende de una sola variable explicativa, o regresora, más un término independiente, como siempre, ¿no? más un término de error aleatorio. ¿Pero qué es error aleatorio? Como ya hemos hecho también en videos anteriores, sigue el caso particular, de un modelo autorregresivo de primer orden, y por lo tanto, acá tenemos claramente, un caso de autocorrelación. Ya hemos demostrado nosotros también en una clase anterior, que si el término de error sigue un esquema autorregresivo de primer orden, entonces hay presente un problema de autocorrelación del término de error, ¿no? Y no hay, no se cumple la independencia de los errores, la falta de correlación serial, que necesitábamos, que habíamos supuesto, entre los supuestos básicos, que están implícitos, a su vez, en el supuesto de perturbaciones esféricas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, bajo este caso particular de autocorrelación, ¿en qué consiste aplicar este método de Cochrane-Arc? Bueno, lo primero que hay que hacer es, darse cuenta que, si uno observa que esta ecuación 1, se cumple para todo t, entonces también se puede cumplir para t-1. Si para t, ¿no es cierto? y depende de beta 0, más beta 1, por xt, más mu sub t, para agrega sub t-1, va a depender de beta 0, más beta 1, por x sub t-1, más mu sub t-1, ¿no? Entonces, aplicando el modelo de la expresión 1, agrega sub t-1, ¿no? Llegamos a esta expresión 3. Si en esta expresión 3, multiplicamos, ambos lados, por ρ, este coeficiente de correlación de primer orden, que interviene en el modelo este autorregresivo del término de error, nos quedan cada uno de los términos de la expresión 3, multiplicados por ρ, ¿no? Y llegamos a la expresión 4. Fíjense ahora que si restamos, hacemos 3 menos 4, término a término, ¿no? Nos va a quedar y sub t-1 menos ρ por y sub t-1, ¿no? Acá nos va a quedar beta sub 0 menos ρ por beta sub 0, aquí nos va a quedar beta sub 1 por x sub t-1 menos ρ por beta sub 1 por x sub t-1, y finalmente mu sub t-1 menos ρ por mu sub t-1, ¿no? En algunos casos observemos que podemos tomar factor común, por ejemplo aquí podemos tomar factor común a beta sub 0, de 1 menos ρ, entre el tercer y cuarto término del lado derecho, podemos tomar factor común a beta sub 1, de x sub t menos ρ por x sub t-1, que es lo que no tienen en común esos dos términos, y que, por último, podemos ver que, podemos redefinir, ¿no? Variables, transformaciones de las variables originales, que son iguales en varios de los términos, pero fíjense que en este término del lado izquierdo, ¿no? tenemos y sub t menos ρ por y y sub t-1, y por acá, con x pasa algo parecido, tenemos x sub t menos ρ por x sub t-1, y con el término de ρ lo mismo, mu sub t menos ρ por mu sub t-1, o sea que, en esta expresión, tenemos el mismo modelo original, prácticamente, muy parecido al modelo original, fíjense, tiene una constante, ¿no? no es la misma del modelo original, no es beta sub 0, pero, 1 menos ρ por beta sub 0, es una constante, porque ρ y beta sub 0 son parámetros, ¿no? por lo tanto, todo esto es constante, no es una variable igual, o de forma muy similar a la que teníamos acá en la expresión 1, y luego tenemos beta más beta sub 1, que es el mismo parámetro que teníamos acá en la ecuación 1, pero multiplicando x sub t menos ρ por x sub t menos 1, la misma transformación que del lado izquierdo aplicamos a y, estamos aplicando a x, más, la misma transformación, pero aplicada sobre el término de ρ, a mu sub t le restamos ρ por mu sub t menos 1, o sea que esta expresión que tenemos acá, es muy parecida a la que tenemos en la ecuación 1, pero con las variables transformadas de la misma manera, restándoles a los valores contemporáneos en el momento t, ρ por los valores en el momento sub t menos 1, si definimos esas transformaciones con estos asteriscos, decimos que y sub t menos ρ por y sub t menos 1, la transformación esta que estamos aplicando, es igual a y asterisco sub t, que lo mismo análogamente con x, y finalmente, fíjense, ¿por qué no hago acá un mu asterisco sub t? porque fíjense que en realidad, mu sub t menos ρ por mu sub t menos 1, sale de la expresión 2, que es igual a este epsilon, fíjense, despejemos epsilon de la expresión 2, si paso este ρ por mu sub t menos 1, restando para el lado izquierdo, despejamos epsilon, y resulta que es igual a mu sub t menos ρ por mu sub t menos 1, que era lo que teníamos acá, entonces fíjense que aquí, en lugar de resolver, de, ¿cómo se dice?, de cambiar, ¿no es cierto?, de poner aquí mu asterisco, ¿sí?, sub t, puedo poner directamente epsilon sub t, que sería igual al mu asterisco sub t, ¿de acuerdo? y de esa manera hemos llegado al modelo transformado, que puede estimarse por mínimos cuadrados ordinarios, siempre y cuando ρ sea conocido, a ver, ¿por qué digo que se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios?, porque este epsilon, estábamos suponiendo acá en el modelo de la expresión 2, que era ruido blanco, ¿y qué significaba a su vez que era ruido blanco?, que tenía media o esperanza igual a cero, que cumplía los supuestos de ser una perturbación esférica, es decir, que además tenía varianza constante, y que las diferentes observaciones que pudiéramos lograr de esta variable, si pudiéramos observarla, en cualquier momento tiempo del t, sería independiente de cualquier otro momento en el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, esta variable aleatoria sí, cumple el supuesto de independencia, y por lo tanto, ya no tengo que estimar a estos, los parámetros de este modelo, la constante de este modelo, que es todo esto, ¿no?, y la pendiente que es la misma de la ecuación 1, fíjense esta particularidad, ¿no?, el modelo transformado, tiene la misma pendiente que el modelo 1, ¿no?, o sea que por más que ello cambie las variables, para lo cual hace falta conocer ρ, ¿no?, para lograr esta regresión, para estimar por mínimos cuadrados esta regresión, necesito a las variables transformadas del modelo, a epsilon no lo necesito porque es no observable, pero lo que voy a necesitar son los valores de x asterisco y de y asterisco, que se obtenían de esta manera, ¿no?, entonces los valores de x y de y los tengo, faltan los de ρ, si yo conociera ρ, podría entonces estimar todo este modelo por mínimos cuadrados ordinarios, porque ya no sufre el problema de la autocorrelación, no tengo a mu acá, sino a epsilon, que es ruido blanco, entonces ya podría estimar por mínimos cuadrados ordinarios al modelo transformado, pero habíamos dicho que estábamos interesados en el caso de resolver el problema cuando no conocemos ρ, o en términos más generales cuando no conocemos ω, ¿no es cierto?, entonces ¿qué podemos hacer para contar con una estimación de ρ? Bueno, si ρ es desconocido, una forma de estimarlo es haciendo la siguiente regresión en base a los residuos observados por mínimos cuadrados ordinarios del modelo origina, es decir, vuelvo atrás, supúense que logramos una estimación preliminar de los residuos del modelo en base a una estimación por mínimos cuadrados ordinarios de esta regresión, como si no existiera el problema de autocorrelación en mu, que estimamos igual a β0 y a β1 por mínimos cuadrados ordinarios, como si ignoráramos el problema de la autocorrelación presente acá en mu, ¿cierto? Si hiciéramos eso, entonces, aplicando la fórmula general que nosotros hemos visto, van a ver que para el caso particular del modelo lineal simple, esto se reduce a simplemente tener que calcular el coeficiente de correlación, ¿no?, de primer orden entre los residuos, para tener la estimación de la pendiente, ¿no?, de esta, ah, perdón, esta es la regresión auxiliar, ¿no?, primero hay que tener los residuos, y una vez que tengo los residuos, ¿sí?, reemplazo, armo esta regresión auxiliar, me estaba olvidando de esto, perdón, ¿no?, armo esta regresión auxiliar, con los residuos, versus, o en función de ellos mismos, rezagados un periodo, y trato, sin constante, ¿no?, y trato de estimar este coeficiente, de rho, ¿qué les decía?, si aplicamos mínimos cuadrados ordenados, ahora sobre esta regresión, ¿no?, resulta este coeficiente, como no tengo constante, igual al coeficiente de correlación de primer orden, entre los residuos, ¿sí?, o de los residuos, ¿de acuerdo? entonces simplemente hay que calcular esta fórmula, ¿no?, y tengo una primera estimación, la primera estimación para rho, ¿sí?, una vez que tengo este rho, que se llama estimación de la primera iteración, lo uso para reemplazar a rho en la ecuación 5, ¿cuál era la 5?, fíjense, en esta, ¿no?, es decir, para calcular y asterisco, haciendo y menos rho, que va a ser el rho sombrero, ¿no?, que acabamos de obtener, por y sub t menos 1, y eso para todo t, excepto para la primera observación, porque para y sub 0, no tengo una y sub menos 1, digamos, ¿no?, voy a perder una observación, en este procedimiento, lo mismo voy a hacer acá con las x, voy a reemplazar acá por rho sombrero, y voy a, a cada valor de x, restarle la anterior, multiplicado por ese rho sombrero, ¿no?, y con eso voy a tener la x asterisco, y entonces voy a poder, tener, poder estimar esta ecuación, ¿no?, la ecuación 5, que antes no podía estimarla, porque no tenía este rho, ¿no?, y porque no podía calcular los y y x asteriscos, las variables transformadas, de acuerdo a lo que hace falta, para que las perturbaciones sean esféricas, y no tengan el problema de la autocorrelación, entonces, reemplazamos así, logramos las variables transformadas del modelo, y aplicamos una nueva regresión, pero ahora sobre este modelo, el transformado, ¿sí?, sobre esta ecuación 8, ¿no?, y obtenemos, estimaciones, de esta, de este modelo, y nuevos residuos, ¿sí?, realizada esta anterior regresión, del modelo transformado, vamos a tener nuevos residuos, residuos de una segunda, un segundo paso, ¿no?, que los voy a llamar e asterisco, son los resultados de una segunda iteración, ¿no?, los resultados de diferenciar, el valor ajustado, de la variable transformada, endógena del modelo, ¿no?, menos el valor predicho, o ajustado por el modelo, según la ecuación transformada, la que estimamos recién con la ecuación 5, ¿no?, y usando el rho estimado, una vez que tenemos entonces, esos nuevos residuos, los podemos utilizar, para estimar rho por segunda vez, en una segunda iteración, iteración es sinónimo de paso, de un proceso secuencial, ¿sí?, entonces, ¿qué voy a hacer?, plantear una nueva regresión auxiliar, pero ahora, usando como abrele dependiente, a los residuos de esta segunda iteración, en función de ellos mismos, rezagados un periodo, ¿no?, y volver a estimar, por mínimos cuadrados ordinarios, al coeficiente este, que acompaña a los residuos, que es el coeficiente, de correlación de primer orden, porque estoy suponiendo, un modelo sin consta, por lo tanto, esta va a ser la fórmula, ¿no?, ¿cierto?, para estimar, este, este, parámetro aquí, de esta regresión auxiliar, ¿no?, y nuevamente, utilizo ahora, esta estimación, para reemplazar en 5, ¿no?, volver a estimar este modelo, los parámetros del modelo, ¿no?, y tener una nueva iteración posible, ¿sí?, y así sucesivamente, fíjense, cuando tengan los residuos, que serían E doble estrellas, ¿sí?, los E doble estrellas, de una manera similar, a la ecuación que acá tenemos, como indicada, como número 9, pero con dos estrellitas, es donde vamos a tener, Iriga estrella sub T, menos Rho, circunflejo, va a ser acá, ¿no?, por Iriga sub T, menos 1 estrella, ¿no?, y así sucesivamente, ¿no?, los Rho acá van a ser el circunflejo, en vez del sombrero, y acá las X van a tener una estrellita, y así va a tener los residuos doble estrella, los de la segunda iteración, con ellos voy a plantar una nueva regresión auxiliar, entre los residuos doble estrella, y ellos mismos rezagados un periodo, y voy a poder estimar, por mínimo cuadros ordinarios, un nuevo coeficiente, una nueva estimación, para el coeficiente de correlación, de primer orden, que será el Rho, o sea, ahí le pongan ustedes, el símbolo que quieran, arriba, a ese Rho, pero va a ser, el resultado, una nueva iteración, y así voy a seguir sucesivamente, ¿hasta cuándo?, hasta que logremos, una o cierta convergencia, en la estimación de Rho, ¿cuándo vamos a lograr una convergencia?, cuando Rho, no sea significativamente distinto, del valor anterior, ojo, cuando digo significativamente, no me refiero a, con un nivel de confianza, no, no, me refiero a un determinado criterio de convergencia, ¿qué quiere decir eso?, cuando, para mí, la diferencia entre dos números, sea insignificante, porque, el número de decimales, que necesito tener en cuenta, para decir que todos los números, para mí son distintos, ¿no?, cumple mi criterio de exigencia, por ejemplo, supónganse que, yo voy a pedir que, para suponer que dos valores, ya son iguales, los sean, por lo menos, hasta en el sexto decimal, ¿sí?, si yo, para considerar que dos números, son iguales, necesito que la unidad, o lo que esté antes de la coma, digamos, sea, más, los primeros seis decimales, sean iguales, pero no me importa el séptimo decimal, que empiecen a variar, a partir, que sean diferentes, a partir del séptimo decimal, en adelante, he logrado mi criterio de convergencia, ¿no?, hay criterios de convergencia, esto es totalmente arbitrario, subjetivo, quiero decir, ¿no?, cuanto más exigentes seamos, seguramente van a ser, falta más pasos, mayor número de iteraciones, en este procedimiento, ¿no?, ¿sí?, para lograr esa convergencia, pero bueno, fijado, entonces, por el investigador, algún criterio de convergencia, lo usual es trabajar, los software bien, ya medios, con valores predeterminados, de convergencia, usuales de seis lugares, después de la coma, seis decimales, después de la coma, ¿no es cierto?, ¿sí?, pero también es usual trabajar con siete, ocho, y hasta con nueve decimales, ¿no?, y dependiendo de la capacidad de cálculo computacional que tenga la máquina, ¿sí?, toda computadora tiene ya seteado de entrada, ¿no?, un criterio de convergencia, ¿sí?, si mal no recuerdo, hasta hace no mucho, depende del sistema operativo, y también muchas otras cuestiones, que tienen que ver hasta con el hardware, ¿no?, me parece que era hasta con 16 decimales después de la coma, ¿no?, pero bueno, eso se puede también cambiar, ¿no?, es configurable, digamos, ¿sí?, hasta se puede conocer, lo que se da en programación, pueden, existen comandos para ver cuál es, es lo que se llama el épsilon de la máquina, el épsilon de la máquina, el lenguaje informático es eso, el criterio de convergencia por defecto que está configurado en la computadora, ¿sí?, pero bueno, una vez que ustedes tengan ese épsilon, digamos, ese criterio de convergencia fijado, en algún momento vamos a llegar a un valor, ¿sí?, que no difiere de acuerdo a ese criterio de convergencia con el de la iteración anterior, ¿sí?, que en términos prácticos sería que no cambia, digamos, que ya estamos considerando que hemos llegado a un valor estable, ¿sí?, de equilibrio podría decirse también, ¿sí?, de Rho, ¿no?, y en ese momento terminamos el procedimiento, ¿sí?, y con esa última estimación es con las que nos vamos a quedar, ¿sí?, ¿por qué hace falta hacer este procedimiento iterativo?, ¿por qué no me quedé con el primer paso?, si ya en el primer paso, fíjense que logré transformar las variables, ¿no?, y con las variables transformadas ya cumplo este modelo 5 que es ruido blanco, momento, este modelo 5 se cumpliría si yo tuviera el verdadero Rho, ¿cierto?, este ruido blanco existe siempre y cuando, fíjense, Rho sea el verdadero valor, pero si yo lo desconozco a Rho, voy a usar una estimación, en realidad estrictamente no tengo 5 después del primer paso, después de la primera iteración, quedarse con la primera iteración, que ojo, cuando no había tantas facilidades para el cálculo computacional, muchos investigadores se quedaban así, con el resultado de la estimación de la primera etapa, del primer paso, porque llevaba mucho tiempo hacer esto, pero ahora que las facilidades de la computación son tan grandes, ya no tiene sentido hacer eso, ¿por qué?, porque esa no sería una estimación consistente, ni asintóticamente eficiente, de este Rho, si yo es que una estimación asintóticamente eficiente, y por lo tanto estar seguro de que aquí no voy a tener el problema de la autocorrelación, por usar un Rho estimado, en lugar del verdadero Rho, tengo que aplicar esto iterativamente, hasta lograr que Rho no cambie, a veces hacen falta pocos pasos, no muchos, y además por suerte, como les decía, todos los software suelen hacerlo de manera automática, y entonces no hace falta que uno haga los cálculos manuales, ¿no es cierto?, si hoy lo hace una computadora y en muy poquito tiempo, muy poquito tiempo, fracciones a veces de segundos, cada vez se tarda menos tiempo para hacer eso, bueno, y de esa manera entonces, una vez que hayamos terminado con el proceso iterativo, y hayamos logrado convergencia para Rho, ahí sí vamos a estar más tranquilos, de que aquí entonces en ese último paso tendremos, supónganse que esto ocurre en la iteración número 6, ¿sí?, habremos llegado acá a 6 estrellas para Y y 6 estrellas para X, ¿no?, recién allí la estimación que tengamos del beta sub 1 sombrero, por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no?, va a ser una estimación que estaremos seguros, ya no sufrirá del problema de la autocorrelación, ¿sí?, y fíjense que vamos a tener beta sub 1, que es el mismo coeficiente que tenía el modelo, original, o sea que obtener una estimación de beta sub 1, ¿no?, que resuelve el problema, también nos da el mismo, la estimación del parámetro que estábamos intentando conseguir, ¿no?, ustedes se preguntarán, ¿y beta 0? Si yo quería rescatar beta 0, acá no estoy estimando a beta 0, estoy estimando una transformación de beta 0, ¿no?, esto nos va a dar un número a nosotros, todo este, no vamos a calcular ro y beta 0 por separado, ¿no?, aplicando mínimos cuadrados ordinarios vamos a tener un valor estimado para todo esto, bueno, lo que hacemos es igualarlo a 1 menos ro por beta sub 0, y despejar de allí, usando el ro de la última iteración, despejando beta sub 0, ¿no?, vamos a poder contar entonces con una estimación de este beta sub 0 original, ¿sí?, quiero decir con esto, una vez que ustedes hayan estimado por mínimos cuadrados ordinarios, la última etapa, ¿no?, la constante de este modelo, a ese resultado, que va a ser un escalar, ¿no?, un número, ¿sí?, lo igualan a 1 menos ro estimado por beta sub 0, ¿sí?, y despejan a beta sub 0, es decir, va a ser el valor estimado de este intercepto, dividido 1 menos ro estimado, y nos va a dar una estimación de beta sub 0, o sea que también se puede rescatar la estimación de este beta sub 0, la de beta sub 1 ya es directa, la de estimar esta ecuación por mínimos cuadrados ordinarios, luego de todo ese proceso iterativo, ¿no?, o sea que directamente sale, y además es la que más nos interesa, pero si quisiéramos el beta sub 0, muy fácilmente lo podemos obtener, dividiendo la estimación del intercepto de esta última ecuación, sobre 1 menos 2 del ro estimado, ¿de acuerdo?, bueno, y de esta manera entonces hemos resuelto el problema de la autocorrelación, hemos encontrado una transformación, que nos permite, lograr que el término de perturbación, ya sea, ya no exhiba autocorrelación, bueno, en este ejemplo lo vimos para el caso más frecuente, de la autocorrelación de primer orden, pero siempre es posible encontrar la transformación necesaria, para órdenes superiores, también siguen un procedimiento muy parecido al que vimos recién, análogo al que vimos recién, pero con la transformación correspondiente, si el truco está siempre en darse cuenta, que hace falta para que ro sea una perturbación efética, aquí lo que hizo falta fue restarle a mu, ¿no es cierto?, ro por mu sub t menos 1, es decir, tratar de despejar del esquema autoregresivo, que sigue el término de error, al ruido blanco, y esa misma transformación aplicársela a todas las variables del modelo, transformar al modelo de manera tal, de que las variables sigan ese esquema, esa transformación, porque entonces nos va a quedar el ruido, el término de perturbación aleatoria del modelo transformado, nos va a quedar igual al ruido blanco, que es una forma de encontrar esa matriz P, ¿se acuerdan que hacía falta?, para lograr a su vez a la matriz omega, ¿no es cierto?, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, bueno, espero que les haya gustado esta clase, este video, será hasta la próxima.